Fue una fase de... lo de ex Yugoslavia es muy peculiar, porque hubo talentos, hubo un par de revistas, muchos talentos, lo digo de primera mano, vaya. Pero lo terrible es que parece que nadie necesita tu talento. Entonces es un país socialista. Yo tenía premio académico de mi ciudad, Plumilla de Oro, y no tenía dinero para comprar tabaco. Son cosas muy raras. Hicimos con ganas todo esto. En el fondo mirándolo ahora, aparte de Texas Riders que tiene algo más, los primeros dos eran una parafrase entre Blueberry y Spaghetti Western, una cosa así. Texas Riders, tengo una buena noticia, parece, que es un álbum que no se terminó por la guerra, y parece que gusta a todo el mundo y quieren publicar lo blanco y negro. Y mientras estamos hablando, estoy terminando, después de 30 años, el último capítulo. Y parece que se va a publicar en España también, hay interés, y es un poco... Y será interesante para lectores y para mí, pienso yo, ver una retrospectiva de 30 años, que es un poco chocante verlo y todo esto. Y él, pues nada, intentando vivir de ello, intentando olvidarse de que es imposible, y salvándose con otras cosas. Lo positivo es de que la época era tan mala que me parece que nos dio ganas, mi pila estaba llena de salir, ¿no? Tenía más ganas de lo normal, digamos. O sea, en este aspecto, se los agradezco, era positivo de que era tan malo, porque es un país con problemas, era un país con problemas, y no solucionados, y mira lo que pasó, pues todo el mundo está todavía avergonzado de todo aquello. Y pues por ahí. Hay una cultura de coleccionismo... En ex Yugoslavia la parte académica era como una lotería, a ver qué te toca. A lo mejor te aprecian mucho, a lo mejor no les importa nada lo que haces. Y a mí me han hecho un par de gestos que eran terribles, realmente terribles. Y lo malo es de que no lo notan. Es un país que es así. Yo necesitaba... Viniendo a España, te da algo, os va a gustar, es interesante. Viniendo a España en 1991 necesitaba, para tener permiso de trabajar, que en aquel momento es lo que te salva la vida, si no todo se destruye, ¿no? Y pues necesitaba ser miembro de alguna asociación de artistas. Como tenía varios premios, llamé a mi novia, ahora a mi mujer, llamé a mi novia que se quedó allí en Belgrado y digo, mira, recoge estos trabajos míos, vas a la academia y solo diles que me dan. O sea, yo me he olvidado de ser miembro, pero ya soy conocido, tenía entrevistas. Entonces, me han rechazado. Y en el momento que lo necesitas... Y pues ella, pobre, pensaba que ella hizo algo malo. Digo, no, no. Digo, ¿quién estaba allí? Y ella me dice, tal, tal, tal. Digo, vale, ya me lo sé. Y ahora la corona de la tarta. Después de ocho años, yo vuelvo a... Murió mi suegro. Me llaman de la academia, de la misma oficina, del mismo despacho. Y dicen, ¿puedes pasar por los despachos? Digo, sí, ¿no? Paso, ¿no? Como saben que estoy, ¿no? Todo esto. Paso por allí y me preguntan si les puedo regalar lo que se quedó. Que ella, de todo el panico, lo dejó allí, pobre, ¿eh? Que si les puedo regalar para exponerlo en la exposición permanente de la Academia del Arque. Y es... Es una cicatriz y se sustituyó. O sea, ni saben lo que hacen. Son cosas que... Estas cosas te... Te marcan. Y emoción. Y es que es... Para concluir, de alguna manera, te hacen sentir... te sentiste perverso aunque no lo eres. Es que la situación es perversa. Es que es... Y ellos ni los... O sea, ¿qué quieres, hombre? Lo consideran como el gesto guapo, ¿no? O sea, hombre, como ahora eres un hombre y todo. Es una cosa... Bueno, cosas semejantes un montón. Hice unos diez años... Era difícil de verlo. El primer lugar que entró, manga con su golpe fuerte, era muy difícil entró en una crisis tremenda y vaya, pasamos hambre unos años de 91 a 93, era terrible y el momento que me trasladé a publicidad, a storyboards a dibujos para museos de ciencia arriba hice unos 7 o 8 años, si no más de muchísima variedad vivía de dibujos, carteles para teatros, para bancos llevé 4 años de Casio Penedez, llevé 4 años sus carteles, o sea, cosas así y ya estaba cansado de ello y allí sobre 99 hacia 2000, me llamó un agente de Francia diciéndome que conoce mi trabajo de dibujos y todo esto y pues se hizo la vuelta pero en España y era un golpe más vaya, era muy difícil vivir del cómic lo que dices tú con la pregunta anterior era difícil de vivir o sobrevivir del cómic el Norma después Grupo Z con Cuent y entonces allí sobre 2000 me llamaron a participar en una exposición de Angoulême y después pues planificando esto el otro hice un par de álbumes de la serie Libre de Mars que hizo Antonio Paras 7 álbumes yo hice octavo y el noveno con el décimo ya lo dejamos hice Howard Blake mi álbum propio con mi guión y en un momento contacté a uno Igor Cordey croata no sé si le conoces un gran amigo mío le digo quiero probar algo con Estados Unidos también me interesa a ver el mercado lo que tal diciendo tranquilo tranquilo y mandé unos trabajos a 5 o 6 editoriales han respondido todos fue muy bien todo y él me dijo quédate con vértigo con Will Dennis dice eso es lo tuyo tranquilo y lo primero que me han ofrecido era Scálpedos no al revés yo quería él me dijo ¿qué quieres? ¿quieres Batman? o sea me gustó mucho y todo esto y él después me dijo que esto le gustaba mucho yo le dije dame algo modesto dame algo para conocernos mejor algo algo no y él enseguida me ofreció Scálped y digo me encanta me gusta y así empezó Scálpedos tuvimos el Will lo llama Kismet tuvimos mucha suerte Jason y yo somos de carácter personas distintas pero encajamos con todo de verdad que era pero se hizo un clic instante ¿no? y con él después del quinto número de los mensuales cambiamos colorista es que yo no los primeros cinco números tengo muchos problemas de ver colores y después vino Julia Brusco y vaya con ella ella ya son 10 años que colorea casi todo lo que hago o sea mientras yo viva ella tendrá trabajo y él y se hizo un grupo núcleo que hasta hoy día nos llamamos y con Jason ya seguimos ya a lo mejor lo sabéis con nueva serie con Will Dennis tres o cuatro meses hola ¿qué tal estás? ¿qué tal esto? ¿qué tal? se hizo una todo el grupo le dio cariño ¿no? y eso se hace solo si nadie te lo pida lo quieres hacer ¿no? en general y Jason y yo y encima Will Dennis también como un editor de primera cero a clase es un tío fantástico a los dos no nos importa guión o dibujo nos importa la historia o sea él guionizaba historia yo dibujaba la historia no guión y el dibujo ¿entiendes? entonces hicimos varias veces cambios yo destruyo unas páginas o él reescribe algunas escenas hubo una escena hoy lo comentamos hubo una escena con la violación de la del grupo de mafia de Hongs aquellos tatuados y él escribió una escena donde violan una pareja delante de sus hijos y yo hice dos páginas y digo hombre es que es un poco demasiado y lo comentamos y uno y otro y él reescribió hombre de verdad que no necesitamos tanto hacía falta hacer un un shock y lo descartamos era un grupo tan abierto la gozada era como te digo crear estos personajes a partir de cierto es verdad a partir de cierto momento Red Crow el cuervo rojo no te permite dibujarlo en otra manera tú ya sabes cómo es él ¿no? y en estos en este aspecto buen guión buen escritor el con tres palabras te describe algo que es que es increíble esencial te inspira por ejemplo para Red Crow decía él es malo pero no lo sabe y vale ya lo tengo ya lo tengo ¿no? o lo de la chica es famosa de la chica me dice me dijo dibujame una tía que todo el mundo quiere follar pero nadie quiere casar ok ya la tengo y son cosas que cuando estás realmente abierto es una gozada crear y estuvimos y la decisión de tener cambios eran mis kilos es que yo empecé muy ambicioso a lo europeo entonces tuvimos que mantener el nivel que nos gustó a todos pero el precio era que entran otros divulgantes yo no soy capaz de trabajar con ayudantes he intentado dos veces y es que no puedo yo lo hago solo y pues es que no soporto algo así y entonces el precio era de mi descanso de preparar futuros capítulos pues tener uno o dos episodios seguidos haciéndolo Jason con alguien otro o sea unos cambios y eso hasta hoy día no me gusta pero bueno hubo hubo trabajos dignos hubo trabajos dignos de verdad Jézil hizo aquella pareja de indios es muy guapo Latour hizo Jason Latour hizo un episodio un capítulo con Carnot que toda la leyenda suya del Vietnam es una mentira que el tío iba mentiendo hubo varios capítulos que eran realmente gozadas para leer lo único que realmente me duele no haber hecho es el momento cuando Dashi y el Ikeros empiezan a drogarse juntos aquí el silencio entre ellos porque es parte de la historia eso debería hacerlo yo pero todo otro jugamos Jason intentaba hacer episodios que no importan mucho o el del Shunka del guardaespaldas y la terminamos con dos o tres guiones no hechos porque hemos querido mantener la naturalidad del final de la historia y hablando con Azarello nos ayudó un poco también que también para mí cien balas eran un poco demasiado largos por tener este número cien se perdió esta tensión natural y entonces lo más que nos duela era la historia de la abuela tuvimos una idea sobre su juventud y Dashiel en Kosovo estos dos como era soldado pues lo queremos poner allí en el sur de Servi y fueron dos ideas bastante guay pero en general estamos orgullosos de ello o sea llegó a su fin natural o sea y era digamos por propio bien de la historia es lo más europeo casi que hay no lo dije yo primero lo más europeo en América que hay que es Scalpel pero yo pienso de que allí viene la parte de literatura yo soy me gusta literatura me gusta leer y allí coincidimos con Jason también que nos encanta Cormac McCarthy y un par de diálogos un par de mails y ya se hace un click con alguien y nos gusta lectura y pues es como un ritmo de buena serie de la tele o de lectura o sea con capítulos vas construyendo cumpliendo con lo que se puede chupar de la idea ¿no? vas haciéndolo pero no por el precio del ritmo general y lo dejamos vaya o sea ayudándonos unos a los otros pero en general como te digo lo más guapo de todo es tener confianza en alguien absoluta me da igual el Jason puede hacer un guión de receta de una tarta yo lo voy a dibujar es una confianza y es guapo hacerlo porque nunca 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 estás en discutes pero nunca estás en defensa no hay parte defensiva o con bromas o lo que sea siempre estás en un con un paso adelante no sabes dónde pero es adelante ¿no? y esto es lo que supongo química de no sé bandas de rock que duran 30 años o algo así es una algo curioso que ocurre ¿no? a lo mejor lo merecimos en algún lado pero no sé dónde pues el piloto está hecho y tienes estas subastas que es una cosa rara un día todo es genial otro día no funciona nada el piloto se ha hecho yo no lo he visto todavía y no estoy seguro que irá adelante nunca lo sabes también por ejemplo el azarelo también dijo cuidado no demasiada esperanza dice esto va lento y loco y es un mundo realmente loco o sea entras allí Jason se fue al rodaje yo no podía tenía mucha faena y tenía ganas madre fue guapo cuando me han llamado y me han dicho el despacho del cuervo rojo yo dije no la luz está como yo tengo experiencia con rodajes de cortometrajes y todo le digo no la luz viene de allí la combino con de allá lo más importante es el acuario digo tienes allí acuario vale vale y son cosas cuando te consultan es guapo pero lo del casting el red crow el cuervo rojo es lo mejor catcher fantástico lo único que no nos gustó ni a Jason ni tampoco a mí es la elección de actor para Shunka guardaespaldas del gay guardaespaldas del cuervo rojo pero mira se rodó a septiembre o algo así o junio o julio no me acuerdo o agosto hasta hoy día ni lo he visto o sea es que son me parece que habrá una nueva posibilidad de estas lo llaman como subastas una cosa así entre los las casas estas HBO yo no sé hay muchas y el y si no el año que viene entonces no se va a rodar pero este primer el primer paso no pasó a lo mejor no ponían suficiente dinero o tenían es que no ni idea no nos informan no y el lo único que era guapo cuando Jason me hizo un par de mails dice hostia me mando fotos dice yo comiendo aquí dice a mi lado es el cuervo rojo comiendo conmigo tío y era guapo pero es que aunque aunque si no salga lo mejor es feo decir pero aunque si no salga yo de verdad que dentro dentro me da igual un poco hicimos algo que si alguien capta el corazón de la serie tendrá una obra guapa adelante pero no puedes enseñar o explicar corazón de la serie a alguien lo tiene que entender y pues si hay suerte o no es que no lo sé allí de verdad es que es un mundo loco pero en general cualquier cosa que ayuda a vender libros de nuevo encantado lo que sea lo mencionó Jason en Nueva York y de verdad me paré en medio paso y digo hostia tío y es como un anuncio ahora los goddamned o malditos me parece que se traducirá como malditos y he visto un par de cosas estoy contento con lo que he visto de la traducción me parece que será José Toralba que es un tío un tío fantástico de ver me cae muy bien y traducción su traducción de Django me impresionó mucho traducir a Tarantino no es fácil es una de verdad y él y él y él me dijo estuvimos allí y dice ¿qué hacemos siguiente? y era hicimos la fiesta allí en Nueva York hicimos la fiesta de despedida de escálpeda llamamos al riso era fantástico y él y él y él me dice hacemos el Noah y Cain pero dice Noah es un diablo ese es el malo y yo hostia que bueno vale 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 y pues desde entonces pasando por Django por algo para Delcour casi tardamos cuatro años en empezar de hacerlo es que es increíble que siempre hay algo en medio de hacer no y finalmente lo hicimos este año el álbum está ahora ya ya se imprimió la tapadura con el tamaño grande este tamaño francés digamos y me parece que en España se publicará primera edición ya con tapadura y es es pues elegimos un mundo realmente loco muy extremadamente violento realmente violento pero tiene su por qué no es para nada y la lo que te dije el ritmo de Jason lo único la única obra que hoy día puedo comparar este ritmo peculiar de Jason es Cormac McCarthy es lento pero pero es que no lo puedes parar tiene un él tiene una pero es actitud de buen guionista vaya o sea es un tío que conoce su profesión y el Cormac también cuando lo lees todo es sencillo parece que no ocurre mucho pero no puedes dejarlo es como una y en realidad allí si te gusta lectura pues allí es el poder de la palabra no él no sé mi preferido es Joseph Conrad y él tiene este don también poca gente sabe que él ha escrito duelistas de Ridley Scott y todo es el guión bueno el libro de Joseph Conrad o Corazón de Tinieblas Apocalipsis hay algo hay algo buena lectura además que yo lo recomiendo sobre todo a dibujantes leer lectura no cómics lectura el cómics es cuando lees algo visualmente terminado es más cuestión de tu actitud después que otra cosa pero cuando lees lectura se te despierta la imaginación lo terminas en tu cabeza y eso es como un gran ejercicio y sobre todo los chicos de verdad que lo veo bastante mal que hoy día todo el mundo escribe nadie lee le escriben como maníacos madre mía esto es es que todo el rato pero leyendo leyendo es leyendo obras difíciles es muy importante para artistas que no hablan mucho me da igual quien no hable pero es importante porque la ay madre es que yo no puedo para mí todo es un tema hoy lo mencionamos Rafa se va a reír cuando buena arte se comunica y para artista y para lector se abre una puerta interior que nadie ni hemos sabido que existiera pero cuando analizas lo que sea Adrié Mebius me da igual pero una obra una obra el cortomaltés o lo que sea hay algo hay algo que ocurra allí que ni sabes definir pero es agradable más rico y entonces yo pienso que vale la pena seguir con estos esfuerzos intentar que lectores no lo tengan tan fácil que yo necesito tu parte también que lo sepan y a ver si editoriales o guiones lo comprendan un poco hay un tremendo ataque de arte comercial cartoon hasta el punto de que sea como un videojuego bien todo el mundo sabe lo que es pero a mí lo que me molesta personalmente es las obras que parecen que son buen arte y no lo son y este punto es que estropea mucho ahora estoy haciendo el segundo álbum que es total la gente que lo va a leer después del primer álbum se sorprenderá porque es totalmente distinto o sea nada que ver con el primero primera historia y se reúnen en el tercero hay varias ideas cómo seguir qué hacer terminar el padrino era el Jason Latour la primera idea era llamarlo después de la lluvia el primer capítulo se tuvo que llamar los God Damned y el Jason Latour propuso este título y entonces Jason Latour y Jason Aaron cuando han hablado hablaron de esto pues Jason Latour dijo ¿por qué no llamas toda la serie los God Damned? y así se hizo el cambio pero la idea era de Jason Latour y el mundo es muy interesante muy interesante o sea ¿de dónde viene violencia? y vamos hasta el Cain el primer asesino de la historia entonces ¿qué es lo que le pasa a él? como Jason lo hace bien sin tocar cosas obvias ellas deberían comprenderse vamos con la con la historia con los hechos y tú comprendes bueno lo que intentamos hacer vaya ¿cuál es el problema de Cain? ¿cuál es la situación? ¿cuál es? esa es la idea y a ver capítulo por capítulo hubo un par de cejas como ¿qué pasa? pero con una portada discutimos mucho que yo puse un negro con un anillo aquí y dice Jason por favor controla esto tío que nos van a machacar en cualquier caso y ahora raza encima y pues quité el anillo y puse una cara al lado del negro no sé si lo he quitado o lo he culado pero sé que al final le he añadido una cara azul totalmente azul entonces ya compite con el impacto del otro y está mejor pero no hemos tenido ningún problema image contentísimos con image de verdad fantástico pero Jason y yo como es bastante violento lo que hay allí intentamos procuramos hacerlo con sentido común siempre lo que te dije evitando pensar en guión o dibujo pensamos en la historia que es lo que donde vamos más o menos y eso salva siempre los guionistas hoy día la gente recibe guión y piensa en guión en lugar de pensar en la historia y cuando rechazo el guión no veo historia dentro a lo mejor es perfecto el guión pero digo ¿de qué va todo esto? o sea te miran raro un poco ¿qué quieres? es un poco pero en realidad ves esto viene de lectura de libros ¿no? y en general lo único que por otro lado como lo de Yugoslavia es bueno que no lo haga mucha gente porque lo hacemos nosotras intentamos hacerlo de verdad lo mejor posible en el momento que estemos o sea ofrecer una historia completa buena yo iba repitiendo páginas ahora como no hay esta prisa y tensión del DC Comics y todo esto pues me tomo una semana por una página y todo el mundo cuando la ve tranquilo que no pasa nada esta parte está genial ahora o sea puedo ir al ritmo que me guste y todo esto estamos absolutamente se puede decir impresionados con la empresa la idea de dejarte la libertad y que tú entres tú como autor entras en el tú pagas muchas cosas pero ganas mucho más y es un trato fantástico y él de verdad es que no no tengo todo es totalmente transparente el único que te mandan eso costó tanto otro costó tanto eso vale ya eso no es mi oficio pero te ofrecen una persona en el Miller en nuestro caso y es una persona dedicada solo al dinero a todo esto y te sigue informando y el ganancias son incomparables pero me parece que es una idea de la empresa del futuro porque en realidad lo que los distingue es que son más elásticos cuando ves el Dargo o DC Comics es una empresa masiva pesa mucho ¿entiendes? y puede Image no son mucha gente incluso trabajando con el Image el año que viene es posible que haga una graphic novel sobre mafia pues yo traigo a mi editor que en este caso será Bill Dennis del vértigo y tú dices yo quiero que este tío sea editor pues vale ok o sea es bastante abierto no hay muchos empleados digamos pero la información es constante constantemente recibes algo y parece que es la idea de la empresa del futuro el DC se fue ahora para Los Ángeles estuve en Nueva York y madre mía o sea hubo como te digo tienes muchísima gente está empleada no quiero decir demasiada es la palabra fea pero él se dragó también del CUR tuvo problemas simplemente porque hay muchísimos editores y yo no sé la parte administrativa es que artista no me gusta es como una como te digo libertad del arte debería ser como una cosa que ni se menciona pero ahora tienes mucha gente que opinan esto opinan lo otro opinan y yo no lo permito tuve un par de chispitas un poco fuertes con este con el otro no voy a mencionar pero es que no no como te digo a él a ellos no les importa ni mi layout ni mi desbozo ni mi lápiz ni nada o sea lo puedes ver al final o si yo quiera enseñarte lo ponemos en extras pero que tú lo veas y lo come ni hablar o sea no por sencilla razón es sencilla sencilla razón detrás de ello es que ni yo sé cómo será al final yo no puedo ofrecerte una cosa que yo mientras trabajo sigo cambiando es inútil ir escaneando cada para que él me diga ah si vale bien por favor es un poco de verdad es como esta actitud un poco la criterios sufren mucho con esta actitud de que todos somos amigos todos somos poetas todos entendemos todo todos queremos entonces cada dos por tres yo te quiero a ti yo te quiero a ti no yo te quiero a ti yo te quiero hostia ya parece buenos días no me quieras cada día ocho veces por favor ¿me entiendes? y pierde pierde peso el cariño verdadero la palabra pierde peso es como la tele lo malo ahora no últimamente las series de la televisión son fantásticas estoy absolutamente desde el wire el wire hizo el cambio la revolución pero antes tenías estos del hoy no sabemos mucho de ellos fresco en mi cabeza tenías estas series hasta los mexicanos estos yo te quiero a ti tu padre no me quiere a mí ¿sabes? es que es ridículo ¿me entiendes? es que es esto es una TV serie y también la wire es una TV serie y lo malo del otro de lo primero digamos o de la dinastia ellos ellos malgastan el nervio del del espectador y cuando llega wire cuando y hace una cosa fílmica ¿no? visualmente el espectador su nervio está dormido porque lo vio un montón de veces gratuitamente sin ninguna razón porque se hace así ¿no? porque tenemos dinero y vamos a hacerlo ¿no? y se atonta este nervio ¿me entiendes? de la historia buena cuando lo del doblaje hablamos ya no soporto doblaje nada nada personal nada pero se destruye demasiado para las series estas o de los Simpsons el doblaje es fantástico dibujos animados me parece bien pero hasta este punto después de este punto el padrino sufre obra maestra sufre el momento cuando grita en el midnight run tienes el de Niro cuando le gira hace un salto de un de un coche del tren y entra con el grodin y pero esta voz ¿sabes cómo? ¿qué es buen ejemplo? no hay persona en el mundo que puede doblar Francisco Raval imposible no hay así es Jean Gabin así es Orson Vélez así es quien sea pero es que es una es como una entonces por el precio de que lo vea mi tía planchando allí ¿me entiendes? y dice no, no es un oficio digno ¿qué coño? que no es digno es que es otra cosa ¿me entiendes? ¿qué quiero decir? son cosas que son para mí todo es un tema un tema único esa actitud yo no puedo ni quiero convencerte en los valores deberías comprenderlo tú solo porque quieres hacerlo ¿me entiendes? es un es como lo que dijimos hace un momento yo necesito atención del lector para contarle mi historia no puedo o sea a ver diviértame pues no quiero ¿me entiendes? es que no y es parece una causa ahora de verdad el hecho de menos un tal porcentaje de los maestros en el mundo cada vez hay menos antes tenías el Drie Mebius el Mezier el Víctor la Fuente en España yo como chico de Yugoslavia no os imaginéis el pellejero sería conmigo cantidad digo en un año llega a Folsofond Torpedo el Bernet el Carlos Jiménez Delta 99 me acuerdo crecía con esto y al final llega pellejero con Dieter Lumpen digo hostia ¿qué comen ahí en España? tíos es que es que es increíble ¿me entiendes? una generación impresionante ¿me entiendes? y digo yo echo de menos por otro lado todos son locos son caracteres imposibles cada uno de ellos y ahora tienes una últimamente tienes una generación de chicos fantásticos pero sufren de carácter les cuesta yo pienso de que el futuro del cómic en España está casi asegurado hay muchísima gente realmente buena que necesita su momento ahora pero tardan mucho en madurar bastante y son buenas personas pero yo quiero ¿me entiendes? es como un precio medio y la España tendrá futuro en el cómic pero no se puede evitar la fase de madurez con sabiduría eso no va tienes que ir dentro 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 agarrar cada vez más personal cada vez más íntimo cada vez ¿me entiendes? conectado con la historia conectado con esto es un trabajazo cuando empiezo masterclass y les digo tienes que ver las caras de mi lado digo nuestra profesión no es ilustrar nuestra profesión es expresar a mí me costó 30 años de llegar a estas palabras que dices hostia ahora sé sé lo que es ¿no? te cuesta es que necesitas tiempo para llegar a ello y nadie les habla así nadie les dice que el talento es esencial ¿se puede aprender? no se puede aprender ¿me entiendes? lo siento de verdad eso es un buen agente pero talento es imprescindible si no tienes talento pues váyate haz algo otro haz pintura no sé pero es es una profesión muy peculiar muy solitaria indefinida ¿me entiendes? esto no clase no te ayuda allí clase es anatomía conoces a la gente pruebas muchas cosas que no tienes la excusa de probarlo pero en general talento no se puede enseñar tú no puedes crear talento es que si hay talento es que hubo antes ahora está saliendo ¿no? no puedes crearlo y hay estas escuelas y esta buena fe buena actitud mucho cariño que piensan que crean talentos para nada es una mentira si es natural para ti hazlo lo bueno de la generación yo lo llamo todavía primera pensando en Víctor de la Fuente y todo esto que tenían un campo libre podían crecer tranquilamente eso es primero segundo que a lo mejor saldrá bien con los superhéroes y todo esto cada artista por separado 90% necesita una serie una serie tres años cuatro años seis álbumes ocho álbumes pero no dos para elaborar yo me acuerdo viendo dibujos de Víctor de la Fuente en Fleetway sus famosos caballos no eran sus famosos caballos eran caballos ¿no? pues él con el tiempo iba construyéndolo sacándolo ¿me entiendes? o sea lo peor para mí no es de que sea Marvel si pertenece a él haciendo cosas para mercado estadounidense para superhéroes necesitas un cierto punto de exageración que pertenece a este estilo si lo tienes tranquilamente lo puedes hacer ¿no? o sea yo lo que veo importante es de que cada dibujante por separado o guionista autor va profundizando una serie incluso sabiendo que ya esta serie se acabó eso también es buena conclusión así aprendes casi no hay otra manera haciéndolo aprendes ¿no? y el el mercado en general debería acostumbrarse a un poco más de experimentos antes era hubo demasiados experimentos hubo tonterías realmente de la época primero empezó con Jaraquí y después Heavy Metal de Francia y después todo el mundo ponía puntitos de medios hostia me da asco ya verlo todo el mundo todo el mundo y el era un poco demasiado pero ahora me falta esta parte o sea lo hago porque me da la gana quiero ver lo que me da ¿no? todo el mundo está envuelto en escuela tal mi ejemplo a lo mejor con el corde también a lo mejor lo peculiar de Yugoslavia es esto no hay una escuela y la suerte que a lo mejor hemos tenido es de que ahora nos eligen o nos trabajan con nosotros porque les gusta mi tipo de sensibilidad que ofrezco no escuela mi escuela está mezclada mi maestro gente no lo conoce mi verdadero maestro mi esqueleto no músculos mi esqueleto me dio Joao Motini gente ni saben quién es él un brasileño que vivió y murió en Argentina hacía cosas para Fleetway y hasta Hugo Pratt decía todos dibujamos pero Motini busca Joao Motini con doble T Mototoini búscalo y verás mi esqueleto está formado por él y después con la adolescencia por dos personas más Franquen y Moebius casi igual gente se sorprende lo de Franquen del Gastón Lagaf pero es mi mi trazo yo tengo este trazo es Franquen o sea pues estos eran mis músculos la la por un lado es bueno de que nos comunicamos tanto a través del mundo por otro lado hay un ataque de mediocre que yo no sé no sé qué es lo que va cómo va a resultar todo pero vale la pena luchar digamos sí he hecho dos episodios de Batman Internal he hecho Judge Dredd he hecho el Malekith con el Thor hay una idea de Jason y de mí que es posible que la vamos a hacer con el Thor con la juventud del Thor que es más como te explico más un vikingo que Thor una cosa así pero son planes hay muchos planes tengo unos guiones míos si el guión es bueno me da igual si es superhéroe si es lo del Batman ahora lo hice porque sé dibujar pero me costaba identificarme mi episodio es 23 y 24 una cosa estás en medio hay chicos de hoy que lo hacen así o sea sin problema yo tengo problemas ¿quién es este? ¿por qué es el otro? me dieron tres tres páginas de Robin hablando es que no me acuerdo con el otro si le gusta o no le gusta esta chica tres páginas bueno ok lo hago ¿me entiendes? es que no es para no es de que no tengo nada en contra pero me cuesta entrar en ello dame un motivo dame algo alguna cosa así y lo voy a hacer con gusto y hay muchas cosas y me ofrecen cada dos por tres que se pueden hacer simplemente porque sabes dibujar y ya a lo mejor esto es noticia a lo mejor te estoy adelantando tus preguntas ahora estoy haciendo un álbum francés de tamaño francés de Tex Willer para Bonelli y también estoy intentando dar un sello nuevo adaptarlo un poco más a esto a lo otro hay unos flashbacks y cosas y el guión es interesante pero si no tiene esta chispa que es más literaria yo intento rechazarlo no por no gustarme es que no es para mí es una cosa así yo crecí con Western yo crecí con Western para mí si quieres que te doy mi secreto Texas Riders la combinación entre Kurosawa siete samuráis pero blanco y negro blanco y negro tercer hombre y grupo salvaje y puedes añadir el tesoro de Sierra Madre también hasta hoy día no salgo de este triunvirato o cuarteto como quieras el hasta yo hasta cuando hago colores yo pienso en blanco y negro blanco y negro concluye más ¿me entiendes? si tú pones ahora grabamos esta conversación detrás de mí hay unos flores ¿no? tienes que mover estos colores de estos flores apagarlos muchísimo para que tengas mitad de la fuerza de contundencia de esencia de una escena de blanco y negro blanco y negro habla directamente lo que necesitas que se diga ¿no? y no tienes estas cosas dispersas incluso la gente como Michael Mann Michael Mann o gente así el Fincher también saben disminuir el papel del color lo eligen uno o dos colores y ya está Soderbergh también tienes muy buen gusto pero el rey de todo es Roger Dickens que es director de fotografía lo tienes en Sicario lo tienes en no es país para viejos tienes un Jesse James con el Brad Pitt eso es Roger Dickens es fotografía es que te quedas toda la película boca abierta lo que hace este tío después tienes Sicario que es totalmente otra gama porque es sequía desierto no hay lluvia ¿me entiendes? es como un es cartel totalmente otra gama es un maestro fantástico entonces en general acuarelas y escuela blanca y negra es la manera de aprender colores de de saber utilizar colores no que ellos te utilicen a ti no como ordenador mientras yo sé lo que quiero de ordenador no hay problema lo machaco pero cuando empieza él machacarme a mí por estas miles de miles de posiciones ni quiero acercarme allí es que no quiero el problema como te digo todo esto lo que hacemos no se hace por perfección ¿entiendes? se hace por la gracia de las cosas eso es lo que importa y esto depende de cada uno es imposible que ordenador lo sepa por combinaciones ordenador te puede ayudar pero es mal jefe esto es lo que que es lo que es lo que es lo que Gracias por ver el video.